Que si no, luego nos quedamos sin castillo, oye Ok, aquí viene lo del Bowser, pero que hueva leer todo el diálogo No, no voy a leer el... Me va a flojera inventarme lo del diario ¿Dónde estamos? No lo sé, oye Se me petó el stream por un momento, cosa mía Porque lo de Post Malone Es todo invento, todo es invento, todo es puro invento, pura tarugada mía Por eso te les dejo el disco de la comunidad de los maritos Ah, muchas gracias YoshiGeme Ahí de hecho YoshiGeme le está pasando el canal de YouTube Para que ahí disfruten del contenido que está disponible ya en YouTube Y aparte le está pasando el Discord Que es ahí donde de repente platicamos Un montón de tarugadas ahí también Últimamente no he estado disponible, no he estado muy activo Porque pues esta semana sí ha estado pesadilla Pesadilla ¿Por qué? ¿La escuela? ¿Estaba bien fea? ¿Pesadilla? No, lo siento Oh, Kira Oh, what an... Ok Comprendo, comprendo Ok, y aquí está el diario Ah, mira esto Es una revista de binovelas Me pregunto si se será reciente Bueno, pues ya qué Ah, sí A ver, pásate a la página 10 Espérate, ¿cómo sabes en qué página hay? Ok, cállate Perdón, pues Le pone un pin De Don't Come Vamos a ver Ok, esto se publicó el día Círculo de Círculo Mesa Estrella Y estaba Solivan Perdón Es la revista Ponlo La revista Ponlo De Bowser Ok Podemos ver en esta revista Donde Bowser sostiene El Star Road De una manera muy Genial Oh, por Dios Después de la sesión de fotografías Bowser cobró 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 una millonada Los empleados tuvieron un día Muy difícil Porque no hubo Ni tortilla para cenar Puntos suspensivos ¡Qué pinche foto Más horrible! ¿Seguimos viendo? Ok Si no te gustó ¿Para qué sigas viendo? No, amigo Es una revista De Condorito Estaba Condorito Y luego Solivan Ok Un princesa Qué horrible Seguimos viendo Ok Ok Hoy fue un gran día Ya que Bowser Puso una pose más varonil Ok Su impecable caparazón Mostró un gran poder Y una gran impotencia Al mismo tiempo Él fue demasiado divertido Aquí ponemos el ejemplo De la foto Lo cual puede Demostrar que Peach Hombre No la hace Ni aún Ni aún Ni aún Haciendo una Ok Ok Voy a mostrar Si es un olivax Princesa ¿En serio Este es Bowser? ¿Qué hacemos? ¿Seguimos viendo? Yo creo que no Ya me dio miedo Ya me dio miedo Seguir viendo No Mejor no ¿Qué? ¿En serio? ¿Ya quieres detenerte? Pero ya venía la mejor parte Twink Entonces no Lo estabas sufriendo Pues venga Dale Esos meses Los inventaron Los maracuyas Una fruta ¿No? Porque nadie Usaría eso Ok Esto se publicó El día X de X Mes estrella Estaba Sullivan No entiendo No entiendo por qué Dicen que estaba Sullivan Bueno Hoy no fue un buen día Para Bowser Ya que Mario Interrumpió la sesión Ese estúpido de Mario Hizo que la cara de Bowser Se viera borrosa Ya Al parecer Bowser tiene una cara de Oh Dios mío Tengo la cara de la morra Del aro Ok Se odió a sí mismo Y se fue Mario no tuvo De otra más que pagar Más que pagar la sesión Y su Y su cartera Quedó seca seca Desde entonces Mario quedó Súper enruinado Sin ni un centavo Y se quedó Sequísimo Por una semana Ok ¿Será que Bowser Volverá a posar Para otra sesión de fotos En otra revista? Descúbranlo En el próximo episodio De la próxima revista Que se publicará En el 2050 Hijo de tu madre ¡Changos! No vamos a ver Otra revista Voy a quedar igual Que ese coque Mario Y Mardito Como ese meme De El Ponlo No se ve No se ve Se lee Está tremenda Está tremendamente Fe Ufasa Qué rico Mario Modo Venezo Te voy a No seas cochino Deja de ver Esa revista Ciérrala Y vámonos De aquí ¿Quieres? Ok Sí Está bien Princesa De todas formas No van a ver No va a haber Otra revista Pronto ¿Eh? ¿Qué pasó? Oh no No puedo creerlo Deje la revista abierta Sería embarazoso Que alguien se enterara Que nuestro no revista Hasta el 2050 Y ya te cachamos Bowser Lo siento ¿Quieres que te ayude Con un patrocinador Ahí? ¿Pero qué? Princesa ¿Qué haces aquí? ¡No! ¿Por qué abriste La página 10? Bowser Cállese Los hico ¿Quieres? Ya empezó el partido Háganme el favor Y llévense La princesa Con ustedes De inmediato Ah bueno Está bien Pero espero Que te quedes callada Ok Cállense güey Cállense No No quiero ver Al chicharito Chale güey Ven y Twin Quiere ver Al chicharito Bueno ¿Te hace gracia Tony O los comentarios? Pues Me hace Me hace gracia Que también Se está Se está teniendo La misma reacción Gracias por el estiramiento Ulises Ahí está Ah Mario No puedo creerlo ¿Por qué te tatuaste Una revista? Desde el fondo De mi corazón Espero El Joshua Muchas gracias Gracias por compartir Desde el fondo De mi corazón Espero Que consideres Mucho En quitarte Toda esa cochinada Que tienes Pero compadre Luego me baño Hombre Ya Que no es un tatuaje Es cochinada Hombre Que no Que no Que no Ve que vengo Puedo usar Puedo usar Espérate No lo quiero usar Espérate Ok Podemos usar La estrella En batalla Ok Úsame todo Lo que quieras Tengo Energía Ilimitada Espérate Espérate ¿Quieres Que te diga Que puedo Hacer? No No Ándale No seas tímido Yo puedo enseñarte Lo que quieras No Bueno Ya no me grites La siguiente estrella Se va Oh por dios Cuando lleguemos Con él ¿Por qué Hard mode? Eso lo expliqué Este En el directo pasado Ahí si quieres Checate los videos Que subí en youtube Este Ahí Ahí pongo la explicación Si porque Volverlo a explicar Compadrito Pues como que ya Mario Escúchame con cuidado En realidad es mentira Lo que decían La otra vez De que la revista Se iba a publicar En el 2005 ¿Qué? De hecho se estrena hoy A las 7 Así que tienes que apresurarte Si no quieres que se publiquen Unas fotos ocultas De ti Ok No quiero que me cuentes Tu vida estrella Me vale madre Ok Esas fotos Esas fotos Las escondió Bowser En una varita Que supuestamente Lanza magia Oh dios mío Eso me recuerda A una varita China Ok Yo me regreso A mi casita Porque ya voy a empezar El partido Ay que asco Bueno pues ya Adelante A lo que tú quieras Ahí me pasas unos cacahuates A lo que tú quieras Espero que ahora Sigan el chicharito Nos vemos Mario Adiós Que no se te olviden Los cacahuates Ok Voy a guardar No voy a hacer Ahí he estado Perfecto Eh Ya tengo toda la vida Perfecto Entonces voy a ir Con Bombet Porque acá Hay una medalla Yo la quiero Bowser volvió Bowser voló sobre mí Con su racha Tráiganme un helado Cuando vuelva Cuando se acabe el partido Ok A ver aquí Ajá Aquí está Y tenemos Una medalla Que no puedo usar Qué bien Una medalla Que no puedo usar Señores La estrella Se fue por cigarros No lo dudo No lo dudo A ver Como ya Estamos Por así decirlo Libre de peligro Voy a quitar el DC Attack Voy a poner el Refound Voy a poner de una vez esto Y voy a poner el Smash Charge Me va a servir después Rasha Laser No quiero peleas No, 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 no No quiero pelea No No quiero pelear Aquí ya saqué esto ¿Verdad? Sí Ok El Yoshi explotó sobre mí Y lo voló con su rasha Este bata Uy Qué bueno que no me vio No 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 quiero peleas Wey Calmados Ya no quiero pelear No quiero pelear No quiero pelear No, 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 no Yo lo que quiero es irme de aquí Me quiero Me quiero ir de aquí Me quiero ir de aquí Y en mi casa dormir Saku ¿Cómo andamos? Bienvenida Muchas gracias por el cajeo de puntitos Mira, te mando un abracito Saku Espero que te lo estés pasando muy, muy bien El día de hoy Sabadito No 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 Valió la pena No me importa No, yo me voy 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 Ahí está, ya, ya, ya Bien Yo también te quiero, Saku Te mando un abracito Dice Panceta Tony ¿Vas a hacer algo distinto Antes de que termine el stream? Eh, no No voy a hacer nada A ver Uy Si estaba lo del Cupa Uy Maldita sea Buenas tardes ¿Quiere pistaches? ¿Qué? Ándale, se las dejo Ah, espérate Yo te Yo me acuerdo de ti Tú eres el que rompió mi columpio Y se chingó el arbusto ¿Verdad? Eh, yo no hice nada Pobrecito, güey Pobrecito Ah, Mario, ¿cierto? Ahora sí Te voy a dar una tremenda paliza Págame el columpio Eh, Mario No me digas que Tienes un problema Con este niño Porque eso puede ser Lo suficiente Como para que te denuncie Espérate No estamos hablando De esos problemas Oye Cállense los dos Mario Págame el columpio Eh No ¿Qué chingados? Que me pagues el columpio Ah, voy a invocar a mi 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 Fortnite Mira Tremendo baile Que me voy a pegar Y después del baile Te voy a pegar Bien feo Los morritos de ahora Se han vuelto muy agresivos Eh Los morritos de hoy en día Se han vuelto muy agresivos A ver Dice El Yosho Que bonita vecina Esto ya no es divertido Es dice Que bonita vecina Es la vecina Es la vecina del chavo Ok Esto te va a doler Mario Chécate esto Oh por Dios No mames ¿En serio le dio poder El baile del Fortnite? A huevo Literalmente Estoy más fuerte Chécate Ahora voy a sacar la escopeta Pero ¿Dónde la dejé? Eh Los niños se han vuelto muy agresivos Hoy en día Muy agresivos Ok Toma Ay ¿Acaso me pegaste? No se le pega a los niños Bueno Tiene un buen punto Tiene un buen punto Pero como que me da un poquito igual Ahí está Bien A ver que va a hacer Au Ok Ahora hace dos de daño Bueno